Los ánimos de atrás hermanos, de atrás Figaussan Sutilman Voy a dar los aplausos para Cristo Todo con las manos arriba Todo con las palmas arriba, arriba, arriba La disfajada Figaussan, Figaussan, Figaussan Figaussan Voy a dar las brasas Eso So nít son isés Y That mio amor ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¡Cómo es así! ¡Z hardened con los ánimos! No te piyame No te piyame No te piyame Dios canta su tipi, tu cuy tantacona Maña gusta, bendición linda Dios canta su tipi, tu cuy tantacona Maña gusta, bendición linda Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yusik rayekuna, tu cuy nefadina Amabunik at pagunajon Yusik rayekuna, tu cuy nefadina Amabunik at pagunajon Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Almay takaw sa'ji, kanapachamba Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay ni manganjay, son kuy mapis kajay Almay takaw sa'ji, kanapachamba Yoy ay JO Yoy ay ni mangan decision Sankaw sa'ji, kanapachamba Mal licensing en sangaw sa'ji, kanapachamba Sankaw sa'ji, kanapachamba Sankaw sa'ji, kanapachamba Design yющri Uzmanjust okus i za niken A ver con la Bolivia ese grito de jubilo, eso, seguimos alabando, seguimos alabando, seguimos alabando, la palma se arriba que suele, la palma se arriba que suele, eso. A ver con la Bolivia ese grito de jubilo, eso, seguimos alabando, 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 seguimos al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!